El Primo Alex El Primo Alex El Primo Alex El Primo Alex Mi Pueblito Candelaria Nunca te voy a olvidar Tampoco a mis primos Y amigos de ese lugar La fecha fue mi cuna Y se convirtió en mi hogar Las mujeres fueron mi vida Y empecé a acordarlas Que todo entra en mi brazo Y que van a suspirar Y al escuchar el corrido Una que otra va a llorar Me gustó montar caballo Los rayos y diversión La velocidad del carro Esperaba mi corazón Lo bonito en el mundo La mujer es mi pasión Y pura mapa el récord So... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!